Ha tenido un accidente, estamos pendientes precisamente de la evolución de la noticia. Ale Rosaldo, su esposa, emitió un comunicado a través de las redes sociales donde indica que sí, ha sufrido múltiples lesiones, que será sometido a una operación delicada y que vamos, bueno, estamos a la espera. No hay mayor información de ello, así que espero de todo corazón como ser humano que todo esté bien, que todo salga bien. Es un tremendo actor. Yo particularmente lo admiro y lo sigo desde siempre. Me parece un genio, un genio, de verdad que sí. Así que vamos a estar muy, muy atentos acerca de la evolución de su salud y de esa linda familia porque es lo que muestran en redes sociales. Hay mucha risa en esa familia y eso a mí particularmente me encanta. Pero hay algo que no me quedó claro, Luchito. Alondra no se dejó explicar. No sé, sí, no, no entiendo porque no sé si está, dijo sí, sí, que no, no, que todo bien, que todo bien, que todo... Y Paolo no entiendo. Así que fuimos a buscarla al concierto de Tini, ¿no? Y nuestra querida Vivian Metiche, Vivian Metiche, le dije, pregúntale de nuevo a ver porque seguro la primera no me va a quedar clara. Tras su llegada de Europa, Alondra García Miró está dispuesta a retomar su vida social. Le dejó en stand-by por un buen tiempo debido a que radicaba en Brasil junto a Paolo Guerrero. La Ojiverde se dejó ver con un grupo de amigas en el concierto de Tini. La Ojiverde se dejó ver con un grupo de amigas en el concierto de Tini. La influencer evita hablar sobre Paolo Guerrero, solo dejó saber que le desea lo mejor en su nueva etapa junto a Ana Paula Consor. ¿Qué vas a lo mejor a Paolo Guerrero? Siempre, siempre. Ella por su parte asegura estar feliz y soltera, y tenía claro que buscarían vincularla con algún amigo, tal como sucedió con Badir Verdez. Reitera que solo los une un lazo amical. ¿Cómo están en tus vacaciones en Europa? Linda, divertida, es lo máximo, el año pasado super bien, es verdad, recargada de energía. ¿Has sido cuánto tiempo, Alondra? Bastante tiempo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ya había trabajado, dije me voy a desconectar un rato, y ya bueno, ahora directo a trabajar de nuevo. ¿Tienes que decirle que te vincularon con Badir Verdez y que al pueblo lo estaban bombardeando? Bueno, ya, ya, bueno, ya, me imaginé que de repente iban a comenzar a decirme esas cosas, pero nada, ya lo aclaré hoy día y todo bien, ya todo está claro. ¿Eres tu amigo? Digamos que lo conociste. Sí, sí, no, en grupo, hemos estado en grupo, lo máximo todos. Asegura que pronto nos sorprenderá con nuevos proyectos, la actuación sería uno de ellos. No les puedo adelantar mucho, pero bueno, con mis marcas, con mi empresa, y ahí, por ahí, unos proyectos en la tele que vamos a ver, sí. ¿Cómo te espera verte con un nuevo proyecto? ¿Quieren verte ya en la actuación? ¿Vas a retomar? Ya les contaré, pero sí, sí, si Dios quiere, sí. Bueno, ahora sí me quedó clarísimo. Yo sí le creo, ¿ah? Yo sí le creo. Pero hay que sacarle con cucharita también. ¿Y a ti qué te importa? A ti también te toca sacar con cucharitas ciertas informaciones para no irme de boca. Imagínate, la chica, déjala ahí. A mí me queda claro que hicieron una linda amistad, que la pasaron bien. Sin duda me parecen los derbés una familia súper divertida, así que... ¡Ay! ¿Qué tal, está tú? ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!